Ella me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco, escuchando reggaetón, estoy dándoles a OCO, medio pa'l sistema. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. 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 Loca tu tienes tremenda nota cuando yo le mordí el labio tenía el S en la boca Toda la noche los champanillas de corcha guillona Yo los controla y los zafer descontrola y la patita Pégate, 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 pégate La patita pégate, 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 pégate La patita pégate, 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 pégate La patita pégate, 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 pégate 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 El perreo está en la casa Y tú lo sabes Omar Algo en la paz